El próximo fin de semana, una gran obra del Teatro Mundial llega en una versión de un elenco argentino al Teatro Metro. Estamos hablando del Úfalo Americano de David Mamet, una obra que desde su surgimiento de los años 70 ha sido no solo muy interpretada, sino también muy estudiada por todo lo que es su trama. Llega con un elenco de excepción, Claudio Rizzi, Abel Ayala y Rolly Serrano, que está teniendo un año espectacular. No solo en teatro, sino en su caracterización del sapo en el marginal. En la nueva temporada del marginal, donde está teniendo un destacado rol. Rolly Serrano, que además tiene una historia de vida muy particular, que se las cuento ahora porque en la nota abordamos otros aspectos. Recién hablábamos de maltrato infantil. Rolly Serrano, nacido en Salta, lo sufrió al punto que se escapó de su casa. Con 13 años se tuvo que escapar de su casa y vivir en la calle. Le tocó el servicio militar a los 18 años y después del servicio militar fue a Buenos Aires y comenzó a estudiar teatro. Junto, por ejemplo, compañero de generación Diego Peretti, era uno de los compañeros de generación. Desde entonces se ha convertido en uno de los actores argentinos más destacados. Le queda muy bien ese rol de villano, tiene ese voz a Ron y ese porte que realmente intimida. Lo podrán ver este 19 y 20 de octubre en el Búfalo Americano en Teatro Metro. Llegó a Montevideo para presentar la obra y charlamos mano a mano entonces con Buendía Uruguay. Rolly Serrano nos cuenta un poco sobre su obra y sobre el presente de este año. Adelante. Bienvenido a Montevideo nuevamente. Bueno, muchas gracias. Muy bien recibido con un solcito hermoso. Divino. Cruzar el río fue increíble porque el agua estaba tan tranquila. Ideal. Así que, sí, sí, muy feliz de estar acá nuevamente. Llegás y enseguida arranca la rueda de prensa que te tienen para arriba y para abajo. Bueno, a eso vinimos. Pero está bueno también cuando uno puede hacer esa rueda de prensa para referirse con algo que le da especial gusto. Y me parece que con el Búfalo Americano estás especialmente a gusto porque a tus 63 años te sigue proponiendo desafíos la actuación. Bueno, yo creo que este es el mayor desafío que me toca hacer. Te voy a contar una historia, mira, que no se la conté a nadie. Yo hacía muchos años cuando empecé, hacía títeres también. Y estaba en Barcelona, hacía títeres y trabajaba como actor y como titiritero. Y estaba en Barcelona en un festival de títeres internacional y había un viejo director cordobés que vivía en Barcelona hacía como 20 años. Estaba fascinado con el trabajo que habíamos hecho y me invita a cenar a la casa. Cuando estábamos en la casa me regala un libro, me dice algún día vos vas a crecer como actor. Él auguraba que yo iba a ser un buen actor, se equivocó mal, pero bueno, me decía algún día vos vas a ser un gran actor y vas a hacer esta obra. Y me regala el búfalo americano en inglés de David Mamet. Para mí era como si me hubiera dado algo sin saber. Claro. Y después de Casa Valentina, Faroni me llama y me dice, quiero que hagas el búfalo americano. Y tenías tu copia. Y la tengo en casa, sí. No era, era un libro, el libro, el libro de la obra de teatro. Y además me dice, quiero que la hagas con Claudio Rizzi. Ahora nunca sabes qué está pasando y sabes que está pasando algo. Y es como que es increíble como genera en el espectador una incomodidad. En estos tres casi marginales, porque son casi marginales, que están a punto de cometer un delito. Que hay que ver si llegan a cometerlo o no, digamos, ese es el tema. Por una sin razón. Lo marginal te está viniendo a buscar también, entonces, Rony. Sí, me persigue. Ya que estamos a vos, a Claudio. Y bueno, y con Abelito allá. También, también. Bueno, pero ese correlato entre un producto tan masivo y de buena aceptación como el marginal también ayuda a potenciar el éxito y la adhesión a una obra de teatro. Sí, absolutamente. Yo te digo que nosotros todavía no estrenamos en Buenos Aires, estamos en gira. Pero ya hay expectativa. Pero hay una expectativa tremenda. Deja que el sapo por ahora es amable. No le pego nunca. Quiero destronar al sapo. El sapo es un lastre que vengo arrastrando. Hablábamos del marginal. Entraste a la temporada hace relativamente poco, a la creación de Ortega con la dirección de Caetano. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tu personaje, el sapo y toda la trama en general ha calado tan fuerte en los espectadores? Mira, hay varias teorías, nunca puedes acertar una teoría, nunca puedes saber, va a decir, a veces se hace un producto, va a ser un éxito y no pasa nada. O a veces se hace así a la ligera y resulta un bombo. Esto no fue hecho a la ligera, digamos, ya hubo el antecedente del marginal 1, que reventó todas las taquillas en Canal 7, que es la televisión pública, y el canal 2, y la precuela, la 2, que ya explotó. Ahora, muchas cosas podemos pensar. El antecedente de que se puede hacer buena televisión, cuna. El antecedente de que puedes trabajar con buenos actores, 2, y el antecedente de que si invertís, la calidad es mejor, siempre. Yo también pienso que hay una crudeza que estamos viviendo en la social, que la gente es como empezando a dar, de a poco se está empezando a dar cuenta también, qué es lo que está pasando. Creo que no estamos viviendo un buen momento social. ¿Se resignifica el rol del artista cuando el colectivo está experimentando una crisis de estas características? Absolutamente. ¿Por qué? Porque el artista es el primero que grita. El artista, por lo general, dado su sensibilidad, es el primero que protesta. El artista molesta. Entonces, por eso es que a veces la cultura no está muy bien apoyada, digamos. Vamos a recordar a la gente que es el viernes 19 y sábado 20 de octubre en el Teatro Metro. En el Teatro Metro. Vigan a verlo.